Este invierno ha sido uno de los mejores en los que va de los últimos 10 años en nuestro país, sin embargo, ha provocado inundaciones, aseguró Hasli Turniel del Grupo Ambientalista Mogotón. Ha habido un invierno bastante copioso, hay algunos deslaves o desastres naturales, desbordamiento de quebradas, de algunos ríos, casualmente en las fuentes de agua hay un incremento sustancial de lo que es la recarga hídrica y eso es importante porque el próximo verano habrá poca escasez de agua, producto de que este invierno ha sido el mejor de los últimos 10 años. Turniel dijo también que continúan los despales de pinares en zonas protegidas. La tala de los pinares continúa, eso no se para, de igual manera la minería ilegal está avanzando exponencialmente en los municipios de Quilalí, Murra principalmente, hay en Jalapa, de igual manera buscando al lado de Huigulí, hay un apogeo en esto definitivamente, en la minería artesanal y de igual manera en la minería industrial, que sigue avanzando con la destrucción del medio ambiente por las repercusiones que traen los químicos que esta gente usa, que por lo general son contaminantes para las fuentes de agua como es el mercurio, entonces esto va siempre galopante en estas áreas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.